que felicito el consulado de guatemala de aquí de los ángeles 14 de febrero y mi esposo no me dio nata ay no jodas que? este se viene comiendo los mocos ay no te creo flores o san pedro el mar la vida es mas sabrosa el mar la vida es mas sabrosa aquí está el mar la vida ¡Suscríbete! 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 Nos venimos para acá para Los Ángeles porque tenemos el cumpleaños de mi ahijada el día de mañana, la hija de mi comadre, entonces por eso nos venimos y aprovechando chicos, también decidimos a venirnos porque Esvin tenía que tramitar su pasaporte y Fernandito también. Entonces, como ustedes vieron las imágenes ahí del consulado de Guatemala donde se están tomando la foto, el número 2, el número 4, yo qué sé, ahí pues se estaban tomando la foto y todo en el consulado, que por cierto muy buen servicio el consulado de aquí de Guatemala de Los Ángeles, ¿verdad mijo? Ajá, así es. Sí, muy buen servicio, así que felicito al consulado de Guatemala de aquí de Los Ángeles porque nos atendieron súper bien y pues hay ventaja de los que venimos más retirados. Les cuento que ayer fue el 14 de febrero y mi esposo no me dio nada, ni flores, ni un detallito, nada, o sea de lo que se dice nativo. Nativo, porque, bueno, una es que a él no le gusta estar regalando flores, que porque es un dinero que se tira a la basura, porque se secan y que porque no sirven, pero siempre me da mis florecitas el 14, siempre me las da, aunque le duela, pero me las da. Bueno, porque pues a una mujer le encantan las flores, otras chicas, porque él me dijo, mira, vamos a ir allá, ¿quieres ir a San Pedro? ¿quieres ir a comer allá? Porque él sabe que a mí me encanta ir a comer ahí, porque venden unas bandejas de camarones y San Pedro es muy bonito ustedes, San Pedro es muy bonito. Y yo le dije, no, pues, claro que sí, vamos a San Pedro. ¿Flores o San Pedro? ¿Flores o San Pedro? Ay, no. No, le dije, vamos a San Pedro, porque allá está bien bonito, chicas. Ya de, por cierto, que ya le subí un video a ustedes de ahí de San Pedro cuando venimos con mi suegra y... Muy bonito San Pedro, chicas, pero con el traficial de aquí, de Los Ángeles, California. Ya no va a ser almuerzo, va a ser cena. ¿Con que no esté cerrado? Esa, va a ser todo lluvia. Ay, no, chicas. Así es la cosa y, bueno, chicas, venimos en la troca en azul. ¿Les cuento? Venimos en la troca en azul, hoy decidimos traernos esta troca, chicas y chicos, así que en esta venimos y dejamos allá la poderosa, la blanquita. Y, bueno, pues aquí venimos, así que les doy la cordial bienvenida a este nuevo vlog. Yo sé que no les he vloggeado mucho, chicas, que las he abandonado, pero realmente no he tenido tiempo y contenido tampoco porque salgo del trabajo, chicas, y es lo mismo todos los días. Y digo, no, no las quiero aburrir con lo mismo todos los días. Entonces, es por eso que no les he subido videos, pero cuando son cosas así especiales y me gusta grabar y todo y tenerlas ahí, que ustedes estén disfrutando de lo que es algo diferente, ¿verdad? Ya no les quise grabar el viaje para acá, para Los Ángeles, ni nada por el estilo, porque ustedes ya se lo saben de memoria, chicas. Ahorita, miren, aquí está el freeway, que vamos para San Pedro, pero vamos a vuelta de rueda. Y mi viejo ya se duerme. Sí, vamos bien. Me está confundido. Y sí, chicas, así está la cosa del día de hoy, así que mañana vamos a tener party. Les subí un videíto de, para este entonces ya lo han visto, de los 15 años de Bridget en la iglesia evangélica. Estuvo muy bonito, chicas, muy bonito. Esa, eh... Ay, no jodas. ¿Qué? Este se viene comiendo los mocos. Ay, no te creo, ¿quién? Mira, ya está grande, mira. ¿Quién es, Vin? No, pero no es. No. Miren, se viene comiendo los mocos, dice. A ver, mi hijo, matete, porque si no, no los voy a grabar. No, vean, no está metiendo la masa, mamá. Ay, no, guácala, vida, ya está viejo para que se esté comiendo. Ni porque uno de niño comerse los mocos, guácala. Ya, pero yo no se me quedó muy traga. Se les puso, ay, no, ese yo me asusté. Yo pensé que, ¿qué dice? Ese señor se viene comiendo los mocos. Guácala, chicas. Aquí está, aquí está, aquí está. Este es, ve, del carro blanco. Ay, Dios. Ay, no, chicas. Bueno, y entonces les estaba contando que fue unos 15 años muy bonitos, chicas, muy bonitos. Yo sé que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y tú por qué estás ahí danzando y todo? Porque la verdad que soy cristiana. Yo me he descarriado un poco. La cosa es que estuvo los 15 años muy bonitos, chicas, una presencia de señor grandísima. Para las que entendemos de esta religión evangélica, yo sé que dicen, wow, qué bonito. Y para las que no, pues igual yo quise poner un poco de lo que fue el, de lo que fue la plática del pastor y todo bien bonito, chicas. Una cosa bellísima que me encantó. Fueron unos 15 años muy especiales y especiales también por la niña, ¿verdad? Que es muy especial para nosotros. Y bueno, chicas, así es la cosa. Sé que ya platiqué mucho por acá. Las voy a dejar y les grabo por allá o nos vemos en un ratito, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hola hola traemos hambre ojalá esté abierto amigos y si no le va a tocar comprarme flores está cerrado más alguno tiene que estar abierto la gente también solo viene para comprar sus pescados frescos para ir comerse de la casa y si se ve todos los negocios cerrados ahí viene un chef pepín 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 va a ver, va a ver, lo único que el sábado es más alegre porque el sábado es mariachi y hay todo ay no dice welcome, bienvenida ahí va el mira con sus bolsotas ya huele ya huele no veo nada a pescar ¿dónde vas a quedar? ¿dónde mismo? no vida, aquí ve ahí ¿aquí? sí, ahí ok mira, a rato ya están preparando los mariachis mira, si es que esto es en la noche vida si van mira, ahí están los mariachis ¿dónde? oh no, sí, ahí están no, no hay un jugo en la noche ¿dónde están los mariachis? pero ¿dónde se ordena para acá? no sé mira, ahí hay otros miren chicas está la gente comiendo, disfrutando todo ¿dónde se ordena aquí? y allá está el mar allá está el mar allá está el mar allá en el fondo sí, allá en el mar aquí se ordena, ¿no? aquí, papá aquí se ordenan los platos de camarones miren chicas vamos a entrar por acá hay una palcumera aquí afuera no 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 oh Dios vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh Dios miren chicas dice que puede entrar uno aquí y ordenar lo que uno quiere miren el tremendo pesado wow no me gusta las flores miren miren eso oh Dios miren las tilapias grandísimas grandísimas tienen con el sombrero de viva México jaja miren los pulpos wow miren los pescados azules nene jaja cloud miren este la boca como son parece el pico de la lola ajajaja ni raro aha ¡Oh, Dios mío! Miren, chicas. ¡Ay, mi mamá, tócalo! Ese no tiene cabeza. Mamá, no es tíocolo. No, no se puede tocar la comida. Bueno, entonces, ¿a dónde fue tu papá? Al mayo. Ay, ¿por qué no te fuiste con él? Vamos a ver, a ver qué hay aquí enfrente. Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¡Oh, Dios mío! Miren eso. Miren ese platillo que está allá. Ya no lo vieron. ¿Qué? Miren, amigos, entonces aquí escogemos lo que queremos. ¿Esa, esa se ve buena o no? No, pero falta una de las grandotas. ¿Te las quitan o qué? Maro, no. ¿Cinco dólares, va? ¿Esta es de cinco dólares, no? Sí. ¿Esta o este? Cualquiera que tú quieras. Con cabeza, esta vez. ¿Esto qué? ¿Esa? Vamos a agarrar una tilapia, una mojarra. ¿Cuál? ¿Esta? Ahí tú, mi amor. Sí, Dios mío. Bueno. ¿Ahora los camarones? Ya está empezando lo que llevamos. Miren, amigas, cómo lo preparan, miren. Ah, riquísimo esa cosa, Dios mío. Esto es mi mero mole. Miren, amigas, nos dieron un número para esperar nuestro turno. Cuando esto empiece a hacer pipi, pipi, es porque ya está. Bueno, amigos, ya está sonando después de un largo tiempo. Vamos a recogerle la comida. Ok, amigos, miren lo que nos vamos a comer. ¿Nos habíamos hecho el trajero? Nada. Sí. Miren, 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 papitas, eso. Eso es de Denys. Miren, su pacífico preparadita. Pan con ajo. Camarones. ¿Cómo le llaman? Langosta. Langosta. Mi mojarra. Pulpos. Pulpitos. Ahí hay pulpos adentro. Qué rico, así que provechito. Provechito, provechito. Vamos a empezar ya a comer porque ya tenemos hambre. ¿Y esto es por? Dile, el amor. Flores o esto, flores o esto. ¿Ah? Flores o esto. No, no, no. Más, por lo menos, es que solo tienes que estar aquí, no nosotros. Qué rico, chicas. Miren, estamos en el mar. La vida es más sabrosa. Miren, a la orilla del mar. Miren, mamá, hubieras quitado tu... Guau. Miren, está solo tu platito. Miren los barcos al fondo. Ay, amigas, nos agarró el agua. Está súper lloviendo. Uy, están cayendo las gotas de arriba. Y qué amor. De aquí arriba, pues, del techo, como que no cubre el techo. Miren los barcos, chicas. Era aquí, mijo, aquí. ¿Vimos bien el río? Sí. No, yo digo que no abrieron porque está todo recogido, mira. Exacto. Sí, no abrieron. Miren los barcos, amigos. Chicas, nos dimos una comida. Comí langosta, carne de langosta, morir. Yo pienso que esa carne de langosta fue la que más me llenó. Fue súper deliciosa. De verdad que fue el mejor regalo que me pudo dar mi esposa. El día de San Valentín. Mi comadre ya había cocinado y todo para nosotros allá, chicas. Pero, dice mi esposo, yo ya te tengo una sorpresa, así que vámonos. Vámonos, te voy a llevar a un lugar a comer por el Día del Cariño. Y ya está. Y sí, chicas, entonces nos venimos aquí a San Pedro. Miren, allá está el mar allá en el fondo. Bien romántico, bien bonito. Así, ya nos vamos a tomar fotos y todo, pero empieza a llover. Así que bueno, chicas. Ni modo. Voy a guardar la cámara porque si no se me va a mojar. Y no queremos mojar. O mojar la cámara. Porque si no, después, aunque de verdad, ¿por qué descargar? Miren, chicas, tremenda lluvia que nos cayó. Aquí en Los Ángeles. Y lo peor que mañana es el cumpleaños de la nena, a ver si así va a estar. Pero dice la comadre que va a ponernos lomas. Miren, chicas. En la cámara, ¿acaso se ve que estuviera lloviendo, vida? No. Mira. Pues nada, se ve. Se ve que estuviera lloviendo, chicas. Está lloviendo bien fuerte. Y nosotros traemos la valija atrás. Miren cómo vienen aquí, o sea, ya. Ponle la luz, papi. Arriba, date. Miren cómo vienen aquí, la flor ya cayó. Y el cerro, ay, el cerro. Ay, lo chicas. Y con el tráfico, a todo lo que da. Amigas, ya venimos aquí. Llegando a la casa de mis compadres. Yo creo que ya voy a despedir aquí el vlog, chicas y chicos. Gracias por acompañarnos. Por pasar con nosotros estos momentos que pasamos juntos en familia. Y que ustedes siempre están aquí para apoyarnos y disfrutar junto con nosotros. Yo no sé qué tanto vaya a salir de largo o corto este videíto. Este videíto, pero igual se los voy a publicar. Y pues ya mañana pues es el party aquí con ellos. Y el domingo y de beso para Las Vegas. Así que bueno, chicas. No olviden seguirnos en mis redes sociales. Snapchat, Instagram, Facebook. Ahí ando publicándole siempre casi todo lo que hacemos al diario. Y bueno, chicas. Las quiero mucho. Que la pasen bonito este día. Y que ojalá este día del amor y la amistad la hayan pasado genial con su pareja. Con su novio. Con su esposo. Y todo como a mí me hizo sentirme mi esposo. Ahorita ahí en la playa de San Pedro, chicas. Gracias. Hasta se me salían las lágrimas, chicas. De ver que estábamos ahí a la orilla del mar. Y comiendo lo que tanto nos gusta. A mí me encanta esa comida. Y ay, no, chicas. Bonito. Y con mis hijos. Con mis hijos, chicas. Con mi esposo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Nada. Nada de eso. Yo creo que un ramo de rosas no hubiera llenado. Como me llenó esto el día de mi corazón. Así que bueno, chicas. Que Dios me las bendiga. Adiós. Nos vemos. Nos vemos mañana en el party. En el party. Ahí mañana en el party. A ver cómo nos va. Ya vengo todo colorado, pero es por el calentón. Sí, es por el calentón, chicas. Me ven abriendo la ventana. Y bueno, chicas. Las quiero mucho. Muchas bendiciones para ustedes. Pásenlo bonito y nos vemos hasta el próximo vlog. Bye. Las quiero. Ya saben, portense bien, pero si se portan más, invítenlo. Bye. Chau. 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 Chau.